Ya es ley y, bueno, que se haya aprobado la ley Micaela significa que en Maquena cualquier mujer víctima de violencia de género va a estar un poco más acompañada por el Estado, ya que ahora los funcionarios de los tres poderes del Estado deberán capacitarse en cuestiones de género. Y también esto habilita, de algún modo, la palabra a las víctimas para que se animen a denunciar y se las proteja de la re-victimización. Porque, bueno, como ya lo hemos dicho otras veces, salir del círculo de la violencia es muy difícil, pero saber que cuando inicias ese camino vas a estar contenida y acompañada por el Estado es un gran aporte, ¿no? María, bueno, me imagino la satisfacción de ustedes por haber luchado y además también que el Consejo Deliberante y el municipio hayan entendido esta necesidad y que hoy, bueno, sea ley y saber cómo viene todo ahora, ¿no? Sí, la verdad que fue un camino bastante breve para este tipo de cosas porque, bueno, se fueron dando, de algún modo, bastante rápido este camino, ¿no?, en desandarlo. Y, bueno, solicitó la adhesión a la ley Micaela, al honorable Consejo Deliberante, me acuerdo que fue un 8 de junio. El 18 se nos convocó a la sesión extraordinaria ocupando nosotros la banca ciudadana. Y, bueno, eso toma un curso bastante rápido porque el día, me parece que fue el 2 de julio, recibimos la noticia de la aprobación de la ordenanza, la ordenanza 1169-2020, que nos hace saber que habían adherido a la ley Micaela, ¿no? ¿Cómo prosigue esto? Sí, bueno, ahora, no, lo que recordemos siempre es que esto surgió en el marco del semiside Micaela García. Bueno, lo que, no, de algún modo nos dice el doctor Palavicini, que lo que sigue ahora es, bueno, la capacitación, que dice que va a ser, puede ser de manera virtual o puede ser de manera presencial. Es algo que lo va a decidir el municipio y, principalmente, la secretaria de gobierno, esto hizo por el doctor Palavicini en el momento que nos entregan a nosotros la ordenanza, ¿sí? Es lo que sabemos hasta ahora. Bueno. Así que, bueno, no, no, y, por otro lado, mencionar que el Estado viene trabajando a nivel nacional, desde el Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad, con diferentes programas, ¿no?, que van, de algún modo, capacitando para acompañar a las víctimas. Y ya hay 19.000 inscriptas en todo el país para el Registro Nacional de Promotoras Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, de algún modo, se han tomado como políticas de Estado para esto. Y el municipio va a estar en consonancia con eso a nivel nacional. Y se va a tratar de que cada localidad en todo el país tenga alguna promotora. En género, entonces, bajo este paraguas de proyectos y programas, la víctima, de algún modo, está contenida. Esto quiere decir que las políticas de Estado tienen que asignar un presupuesto. Bueno, hay otras cuestiones que no solamente eso de la concientización. No tiene que ver con solamente eso. Si no tiene que ver con acciones concretas políticas, ¿no? Claro, no solamente la preocupación, sino también la ocupación de cada situación, digamos, ¿no? Sí, sí, que sea parte de la agenda, totalmente, que sea parte de la agenda. Y sobre todo, en este momento, porque en los primeros seis meses ha habido 172 víctimas de femicidio. O sea, hay que decir, una víctima cada 27 horas, que es terrible. Y el 70% de los casos ha ocurrido en la vivienda, ¿sí? El 69% de los asesinatos lo ha sucedido por la pareja, una expareja. Entonces, se ha agravado la situación con esto en el contexto este, no hay aislamiento social. Así que, bueno, realmente tiene que estar presente el Estado.